A esta altura ya casi todo el mundo se enteró de que tanto el Presidente como el Ministro de Economía dijeron en importantes medios de comunicación que la inflación está bajando, incluso que los precios están bajando, no la inflación, sino los precios, porque lo vieron en una cuenta de Twitter falsa, en una cuenta que se llama JumboBot, que después de que tanto el Ministro como el Presidente dijeran esto, confesó que estaba mintiendo, que no había hecho nunca ninguna medición y que era parte de un experimento social. Escuchá cómo se convieron la curva. Muchos cosas están dando menos deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana, más positivo. El JumboBot está dando menos 5%. El JumboBot es para que la gente entienda un robot que mira los precios de Jumbo. Y hay uno de Cotto también. Sí, hay uno de Cotto también. El de Jumbo dio menos 5%. De inflación. Esto decía Luis Caputo, el Ministro de Economía, citando abiertamente a esta cuenta que les digo después. Yo ayer estaba esperando cómo se desenvolvían los acontecimientos, porque me pareció, justamente porque no comparto la dinámica de las redes, que hacía falta un segundo chequeo de esta situación. Si le habían hackeado la cuenta al JumboBot, si había habido efectivamente un experimento para ver quién caía y cayeron ellos. El Presidente lo dijo así. Escuchalo. Ahí está, vamos con Jumbo. A ver, al día 8, 4.52. Claro, la variación de precios de la canasta básica... No, pero mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Menos 4.52. Deflación. Sí, la variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 7, menos 5.8. No, no, pero al 8, menos 4.52. Ahora vayamos al 8 de marzo. ¿Qué es la deflación? No tengo ni idea. Caída de precios. Caída de precios. Martino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos. Sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Claro, es un papelonazo, ¿no? Porque hay consultoras que hacen scrapping de precios en internet, que están detectando que efectivamente la tasa de inflación está bajando mucho, pero ninguna dio que bajen los precios. Alguna sí dio índices semanales como la que venimos siguiendo nosotros, por ejemplo, LSG, que dio índices semanales las últimas tres semanas por debajo del 1% de suba de alimentos y bebidas. Lo que pasa es que están subiendo otras cosas. Lo saben los que pagan una prepaga, lo saben los que pagan un colegio, lo saben los que pagaron la luz el mes pasado y lo saben, lo van a saber, los que paguen el gas el mes que viene, porque el salto del gas va a ser apoteótico. Ahora, la pregunta es ¿por qué caen en un fake de estas características? Y una hipótesis es la que virtió esta mañana Ernesto Tenem, vamos acá por ejemplo, que es que cayeron en el fake porque necesitan alguna buena noticia de la cual aferrarse. De hecho, cayeron en otro fake, el propio Milley habló de que según CAME se estaba registrando un rebote en forma de B corta porque vio la gráfica que difunde CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, de su estadística de ventas minoristas y vio que en enero habían caído 24% y en febrero habían caído 13%. Claro, si uno mira el gráfico toscamente, pareciera que hay una recuperación entre caer el 24% y caer el 13%. Ahora, caer el 13% es un montonazo también para negocios que venden artículos de primera necesidad. Tuvo que salir el titular de CAME a aclarar que ellos no mostraban ninguna recuperación, que en febrero habían registrado un desplome de las ventas muy parecido al de enero y que esto, bueno, significaba para los comercios una realidad catastrófica. No es la única fake en la que caen o que producen porque el ministro Caputo también dijo anteayer, el lunes, que le iban a abaratar los fertilizantes y los productos a la gente que produce granos en el campo para que tengan una mejor ecuación para la próxima cosecha. Pero en realidad eso es algo que ya venía probado del gobierno anterior, lo explicaron periodistas especializados y agrónomos que trabajan en el sector y de hecho anoche, ayer al atardecer, fueron a ver al secretario de producción, las autoridades de la sociedad rural para decirle, che, con eso no alcanza. Necesitamos de verdad una rebaja o algo que mejore la ecuación porque si no, nuestros afiliados, nuestros socios no van a liquidar esta cosecha. Y ahí te das cuenta de hasta qué punto este gobierno vive una realidad paralela. Es un gobierno fake en sí. Primero porque para ellos el mundo es Twitter, ¿no? No, o X, como le dicen ahora a esta red social, propiedad de Elon Musk, dicho sea de paso, el magnate con el que se va a reunir esta semana Javier Milley, que en su momento se jactó de haber empujado el golpe de Estado en Bolivia para quedarse con el litio de ese país. Para ellos el mundo es lo que transcurre ahí, en lo que llaman la calle digital. Y la calle digital o las redes sociales, que es donde habitan, donde habitan también sus trolls, donde habitan sus cuentas falsas que van como un enjambre a atacar al que opina distinto, ese es el lugar a donde transcurre la realidad para Milley. Por eso pasa tantas horas ahí también. Por eso fabea a gente a cualquier hora de la madrugada. Porque no van a la góndola a ver cómo están las cosas de caras, van al Shumbot, no van a la marcha a la 9 de julio, donde estuvieron reprimiendo este mediodía, van al Twitter de Beliboni y le dicen algo al Twitter de Beliboni. No van al comedor donde cocinan la olla popular, hacen un hashtag para juntar plata que puso Marcos Galperín, me acuerdo, a principios de este gobierno, y donarle dinero a una ONG que les apareció también por Twitter. Entonces no se relacionan con la realidad concreta del mundo material, sino con lo que transcurre en ese lugar, en las redes sociales, que es donde nacieron y crecieron también. Esa es otra hipótesis de por qué caen en los fakes. Puede ser que necesiten alguna señal de la que tomarse para generar la expectativa, para mantener la expectativa de la gente que todavía cree que esto puede mejorar, porque la realidad no da ni una puntita para agarrarse de esa expectativa. Y otra puede ser que para ellos realmente pasa lo que pasa en Twitter. Lo que pasa es que en Twitter circula información que es falopa, que es fake, como la cuenta del Jumbot. Y si uno se guía por eso exclusivamente, bueno, va a ser un desastre con la realidad concreta. Da la sensación de que son tan adictos a esas redes sociales que los encalamaron en el poder, que por eso les jodió un bloqueo masivo que hubo la semana pasada, que fue una cosa que organizaron un montón de gente contra la violencia de estos trolls, de estas cuentas adictas a Milei, que van en manada a pegarle, a cagarle el día a alguien, simplemente porque no les gusta. Y de repente se combinó un montón de gente para bloquearlos. Cuando los bloquearon, terminaron teniendo muchas menos interacciones que las que tenían habitualmente. Entonces eso le da menos guita, porque ellos ganan guita con la pelea de Twitter. Se llama monetizar. La gente que tiene cuenta con el tic azul, que aparece verificado, es gente que paga, que le paga a Elon Musk y que cobra, a su vez, por la polémica que arma, en función de cuántas respuestas tiene o de cuánta circulación, cuánto tráfico genera ahí. Bueno, el bloqueo masivo les puede haber jodido, pero da la sensación de que van a seguir habitando en esa realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque les es más cómoda que la realidad concreta del mundo material. Y porque en la realidad concreta del mundo material se apilan las evidencias de que este modelo económico no hace más que empujar a la pobreza a la clase media, empobrecer a los pobres y enriquecer, pero mucho, mucho, a los que están en la cima de la pirámide. Es un gobierno fake en muchos sentidos, pero que se cree ese propio fake y que además defiende a tal punto esa realidad paralela que está dispuesto a atacar como sea a los que insistan en contradecirlo. Entre ellos los periodistas. Por eso esto tiene que ver también con lo que pasó con Romina Mangel, lo que pasó con Jorge Fontevecchia. Tiene que ver porque para ellos la comunicación no incluye alguien que persiga la verdad. No incluye un árbitro o un verificador que diga esto es verdad, esto es mentira. Y eso es lo que hacemos los periodistas. Que hubo periodistas que abusaron de ese rol, que extorsionaron, que chorearon, que se llevaron guita, que presionaron a gobiernos o colaboraron con sectores económicos para presionar a gobiernos. Eso por supuesto que existe y existió. Pero eso en todo caso lo tienen que denunciar con nombre y apellido y tienen que presentar pruebas. Porque si nos dicen pauteros y ensobrados a todos, lo que la gente puede llegar a terminar pensando y dándose cuenta es de que en realidad lo que les molesta es la verdad y lo que necesitan es sostener una mentira permanentemente, como se puede hacer tan fácilmente en esas redes sociales donde pululan los fakes.